Aquí, en este lugar de la península ibérica, está Cataluña. Se sitúa a orillas del Mediterráneo y a los pies de los Pirineos, y cubre una extensión de unos 32.000 kilómetros cuadrados. ¿Quieres que te cuente su proceso histórico? Pues empecemos. Vamos a remontarnos a la prehistoria. En esta época, toda la península está habitada por pueblos iberos, y también la actual Cataluña. Hasta aquí, no hay historia diferenciada. Y entonces aparecen los griegos. Estos se están moviendo por todo el Mediterráneo y en el 575 a.C. llegan a la costa catalana. No hay más en la zona, pero crean una colonia aquí, Ampurias, para mantener un contacto comercial. Los griegos aportan el cultivo de los cereales, la viz y el olivo, e introducen la moneda. Estamos en el inicio del desarrollo de lo que será Cataluña. Dos siglos más tarde, en el 318 a.C., llegan los romanos. Estos entran por aquí, también por Ampurias, y lo conquistan todo. Y estos permanecieron muchos más años, siete siglos, y en todo ese tiempo crean nuevas poblaciones. Entre ellas, Gerunda, Gerona. Barcina, Barcelona, y Tarraco, Tarragona. Construyen vías de comunicación a través de calzadas y puentes, e introducen una nueva lengua, el latín, el idioma origen del catalán. Muchas cosas, ¿no? Llega el siglo V, y la decadencia del Imperio Romano. Y fíjate qué pasa por la zona. Primero, vienen los visigodos del norte de Europa. Pasan por Cataluña, pero no se establecen, sino que entran en el resto de la península. Tres siglos después, en el 711, llegan los pueblos árabes. Y ahora, ellos se hacen con casi todo el territorio. Y, ¿ves? Llegan hasta Cataluña. Incluso pasan por los Pirineos. Por esta zona, que es más accesible. Aquí están los francos. Pues bien, ahora la cosa se pone interesante. Para frenar la expansión de los musulmanes, su emperador Carlo Magno manda sus tropas a territorio catalán, y libera esta zona de los musulmanes. Crea la llamada Marca Hispánica. Su objetivo es formar una valla para evitar otra expansión. Podría decirse que este es el punto de partida en el que surge una zona con características propias. Pero este hecho tiene una peculiaridad. Te explico. Los francos no gobiernan directamente en esta zona, sino que entregan las tierras a unos fondes, creándose varios condados. Estos condados, aunque dependientes de los francos, tienen su propio dominio y administración. Como ves, en este momento hay dos Cataluñas. Esta, Cataluña la Vieja, la de los condados, y esta, Cataluña la Nueva, que todavía es territorio musulmán. En la Vieja suceden varias cosas. Por un lado, los condados establecen progresivamente una mayor interrelación entre ellos, a través de casar miembros de una familia con la otra. Además, estos se centran cada vez más en el condado de Barcelona, que es el predominante. Paralelamente, se van independizando del imperio franco, que está debilitándose. Y una cosa más, se consolidan instituciones aún primitivas, llamadas usaches, que recogen costumbres y normas de funcionamiento social propias. Así que ya ves, la sociedad catalana va ganando identidad y estructura social. Llega el siglo XII. Los musulmanes van perdiendo territorio, y ahora la península está dividida en reinos. Atento a la jugada. En 1137, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, se casa con la princesa Petronila de Aragón. Así que tanto Aragón como Cataluña se quedan al mando de los mismos monarcas. Pero fíjate, a pesar de esa unión monárquica, cada tierra mantendrá su lengua e instituciones. De ahí en adelante, vas a oír hablar del reino de Aragón. Pero debes recordar que dentro de ese reino tenemos a Cataluña con total autonomía de gobierno. Y ahora, en esa unión monárquica con Aragón, comienza la época de expansión de Cataluña. Primero, intentará expandirse por el norte del Pirineo, pero no lo consiguen. Luego, en el siglo XIII, con Pedro I el Conquistador, se irán hacia el sur. Y ahora sí, logran arrebatar a los musulmanes Baleares y Valencia. Cataluña es ahora una gran potencia marítima y comercial. ¿Te acuerdas de los usaches? Pues estas instituciones primitivas se han ido consolidando y han dado paso, primero, a tres grandes instituciones. El Conseil de Sens, las Corts Generales y el Consulat del Mar. Y luego, en el siglo XIV, a la Generalitat de Cataluña. Y ves, la autogestión catalana se hace cada vez más sólida. La cosa va bien para Cataluña, pero a nivel interno es otra cuestión. Para el siglo XV, la sociedad está muy jerarquizada y en esa división están los nobles con poder y privilegios y los campesinos que trabajan para ellos. Los nobles tienen cada vez un trato más abusivo y esto genera grandes tensiones en la población catalana. Hasta que los campesinos se levantan contra ellos y se producen varias guerras. La lucha es inacabable y el rey de entonces acaba mediando entre los dos grupos. Pues mira, en esa mediación, el rey libera a los campesinos de la atadura de los nobles y sus abusos. Por lo que su condición de vida mejora de alguna manera. No está mal, ¿no? Seguimos con la historia. Para finales del siglo XV, el mapa de España ha cambiado y es así. Esta parte, seguro que te la sabes. El rey de Aragón, Fernando, y la princesa de Castilla, Isabel, se casan. Y así ambos reinos pasan a tener los mismos monarcas. No son el mismo reino, sino que los dos reinos tienen los mismos monarcas. ¿Qué significa eso? Pues que cada reino mantendrá sus instituciones y su administración. Los nobles catalanes, contentos, porque en Castilla se pagan más impuestos. Y en este siglo, como sabes, Castilla se embarca a las Américas, la descubren y empieza la conquista. Pues bien, Aragón y Cataluña no participan de esa colonización. Siguen su propio camino y se centran más en la conquista del Mediterráneo, expandiéndose hasta Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Siglo XVII. Varios países de Europa están metidos en la Guerra de los Treinta Años. El Conde Duque de Olivares, digamos que la mano derecha del rey de entonces, para tener mayor fuerza y dinero en esa guerra, quiere centralizar todo. Es decir, que todos los reinos tengan un mismo régimen de gobierno y paguen los mismos impuestos. Los nobles catalanes aceptan la idea, pero en Cataluña la gente del pueblo se revela ante este hecho, porque supone la pérdida de autonomía en su administración que tantos años llevan defendiendo. Y... explota. Se produce la famosa Guerra de los Segadores, una dura lucha de doce años entre el pueblo y la nobleza. ¿Qué sucede? Pues que los señores dan un paso atrás. Y por tanto, Aragón y Cataluña no queda asimilada por Castilla. Sigue la autoadministración. Por cierto, el himno catalá, el Segadors, proviene de esas guerras. Y ahora llega un momento importante. Siglo XVIII. Como te he ido contando en el vídeo, los catalanes a lo largo de los siglos, y a pesar de los cambios políticos, han ido conservando sus instituciones. Pues... ahora lo van a perder todo. Te lo cuento. La Guerra de Sucesión. El rey, entonces, muere sin descendencia. Ahora, hay dos candidatos para sustituirle. Un candidato de la Casa Borbónica y otro de la Casa Austriaca. El primero es mucho más centralista. Es decir, con ganas de tener más control sobre todo. Y el otro da más garantías de continuar más o menos como hasta entonces. Y por tanto, conserva sus instituciones. Así que Cataluña lucha a favor de Austria. Y surge la guerra más o menos así. ¿Qué pasa? Pues que el candidato de Austria abandona. Y los catalanes pierden la guerra el 11 de septiembre de 1714, con la caída de Barcelona. Como consecuencia de ello, el nuevo monarca borbónico le suprime las instituciones y leyes. Y prohíbe la lengua. Cataluña pasa a depender totalmente de Madrid. En recuerdo a esta fecha, se celebra el Día Nacional de Cataluña. La historia sigue. En el siglo XIX, se desarrolla la industrialización en toda Europa. Cataluña crece a nivel comercial, industrial y agrícola. De manera destacada. Y por tanto, crece su economía. Se reactiva la clase proletaria y popular. Y con ello renace. Florece una mayor estima de su cultura y lengua. El sentimiento de conciencia nacional despega nuevamente. Y surge el catalanismo político. Y entonces llegan las guerras carlistas. A ver. La candidata al trono es la reina Isabel. La ley sálica impide que una mujer herede el trono. Ante esta situación, algunos desean que sea Carlos, el hermano del rey fallecido, quien se convierta en rey. Así surgen tres guerras. Carlistas contra Isabelillos. Carlos ofrecía mayor garantía de recuperar las instituciones peleas. Y por tanto, los catalanes se ponen de su bando. Pero pierden. Y por tanto, se mantiene en la dependencia de Madrid. Atención ahora. Porque, a pesar del fracaso de las guerras, llega una nueva era. Llega la República España. Y con ello, vuelve el movimiento de autoafirmación catalana. Durante la República, Cataluña consigue recuperar las instituciones. Y en 1932, se aprueba el estatut de autonomía. Una especie de constitución, pero catalana. Esto cambia rápidamente con la llegada de la dictadura de Franco. Como sabes, supuso una época terrible de represión durante 40 años. En este tiempo, se prohíben las instituciones y el catalán. Con la muerte del dictador, se entra en un periodo de transición y un nuevo estatus político donde se reactivan las instituciones. Vuelven la Generalitat y el estatut. A lo largo del siglo XXI, aumenta progresivamente la sensibilidad e identidad catalana. La crisis económica. Los canos de corrupción en el Estado. Y la percepción de que Cataluña da más dinero a España del que recibe, entre otras razones, hace que vaya creciendo en un gran sector de la población catalana el deseo de ser un país independiente. El 1 de octubre del 2017, se realiza un referéndum para decidir sobre la independencia de Cataluña. El gobierno lo considera ilegal e intenta fraculizarlo con actuación policial. A pesar de ello, se contabilizan más de 2 millones de votos y entre ellos, el 90% dice estar a favor de la independencia. Una semana después, el presidente catalán Puigdemont declara a Cataluña independiente. E, inmediatamente, deja suspenso dicha declaración para dar lugar a un escenario de diálogo con el gobierno de Madrid, para decidir sobre el futuro. Hemos llegado a la actualidad. A gazebase. Gracias por ver el video